Música Cuando yo era muy pequeña, a la edad de los 9 años, mis padres se separaron. Yo me quedé a vivir con mi madre y cuando yo viví este lapso con ella, ella pues no me cuidaba, se iba a fiestas, se iba a bailes. Yo crecí prácticamente sola, porque mi papá igual también hizo su vida y lo veía yo muy poco. A la edad de 14 años, yo me casé, me junté con una persona y cuando yo me junto con él, yo lo hago para salir de esta situación donde yo estaba, donde yo me sentía sola, donde yo vivía sola, donde no tenía yo que comer, no tenía quien me cuidara. Entonces yo pensando que iba a estar mejor, yo viví con él aproximadamente 12 años, 11 años que viví con él y cuando, en este lapso que yo viví con él, tuvimos un hijo, pero empezaron los problemas, porque empezaron las infidelidades por parte de él. Entonces pues a mí, para mí fue un golpe muy fuerte, el mundo se me vino abajo cuando yo pasé esta situación. Entonces yo busco refugio en las drogas. Yo empecé a consumir lo que es la heroína, marihuana, cocaína, activo. Y esta situación, esta vida de drogas, de estar en las calles, de estar sin comer, sufriendo, me llevó a buscar el camino de la prostitución. Yo tuve que vender mi cuerpo porque yo tenía que sacar dinero para seguir consumiendo las drogas. Esto me llevó igual también a tener intento de suicidio. Yo tomé en una ocasión muchas pastillas porque yo ya no quería seguir viviendo, ya no quería seguir teniendo la vida que tenía, el sufrimiento que yo sentía, el vacío que yo sentía. Ya la vida no tenía sentido para mí. La ansiedad por drogarme se me quitó. Ya no tenía esa ansiedad, ya no tenía esa necesidad de drogarme. Ya no sentía ese vacío, esa tristeza, ese dolor. Cuando fueron pasando los días, fue pasando el tiempo, mi vida fue cambiando totalmente. Dejé la prostitución. Yo que pensé que nunca iba a ser una mujer feliz, que nunca iba a tener un matrimonio, una familia. Ahora soy una mujer casada. Tengo a mi lado un hombre que me respeta, me ama. Tengo una familia feliz, una familia bendecida. Tengo un empleo digno, un trabajo digno. Mi familia ahora es una bendición. Somos felices, tenemos paz. Y la mayor bendición que he tenido, que he recibido, es el Espíritu Santo. Ahora soy una mujer nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!